Te voy a contar una curiosidad sobre las fases del sueño. En la fase del sueño ligero, que es donde estamos mucho más tiempo, cuando nuestra temperatura corporal empieza a descender y nuestro ritmo cardíaco. Y es donde se empieza a integrar la información en el cerebro y nuestras ondas cerebrales empiezan a tranquilizarse. Y la de sueño profundo, que estamos como un 20%, es la que tiene más beneficios en la recuperación y restauración. Hay un aumento de la producción de la hormona de crecimiento y también se eliminan las toxinas cerebrales. Así que ya sabes, duerme bien y que tus fases de sueño ligero y profundo sean muy buenas. ¿Y qué pasa a la mañana siguiente cuando no has dormido bien? Cuando no has hecho esas fases de sueño ligero y profundo adecuadamente? Te lo cuento en el siguiente vídeo. Y suscríbete a mi canal.